El club deportivo San Roque buscará en el municipal Manolo Mesa este viernes un triunfo que le permita reengancharse al grupo de líderes de la tabla del grupo de cabeza del que se descolgó en las últimas jornadas. La victoria de la escuadra rojilla ante el algabeño en el encuentro de la pasada jornada ha hecho posible recuperar sensaciones en la plantilla tras haber encadenado, como recordarán, cinco derrotas consecutivas previas. El encuentro entre el San Roque y el Cabecense está previsto a las 12 del mediodía y lo va a dirigir el colegiado córdobés Soler Romero. El club deportivo San Roque alcanza la jornada 24 en división de honor andaluza en el grupo 1, encarando con actitud y compromiso uno de los partidos más atractivos en el nuevo capítulo del curso. El equipo de David Guti se encuentra octavo en la clasificación con un total de 32 puntos a 7 puntos de los puestos de ascenso, por lo que el partido ante el Cabecense, tercero con 40 puntos, ha sido calificado por cuerpo técnico y jugadores como importante para definir las aspiraciones del club deportivo San Roque y su objetivo esta temporada. El equipo sanroqueño ha sumado nueve puntos de los últimos cinco encuentros en juego en su campo, por lo que ha visto cortada la progresión iniciada tras la victoria ante el Castilleja por 4-2 en la jornada 17. En este duelo en el Manolo Mesa, el equipo rojillo quiere recuperar sensaciones en su feudo tras haber encadenado, por otro lado, cinco derrotas consecutivas. Una racha negativa que se vio cortada con los tres puntos alcanzados en la Algaba el pasado domingo. Su técnico, David Guti, dijo este jueves a Canal San Roque que el partido ante el Cabecense se presenta complicado. Se enfrentan al mejor equipo de la categoría a pesar de que ellos no van bien, están terceros en la tabla. No obstante, el entrenador reconoció que por plantilla y por objetivos es el equipo más fuerte, un histórico en tercera división, que ahora se mueve en una dinámica positiva de resultados, por lo que será un rival complicado. Para el San Roque es un partido muy importante después de haber cortado la racha de cinco encuentros seguidos perdiendo. Por tanto, cree Guti que les va a dar confianza. El técnico recupera para este encuentro a Manuel Ledesma y pierde a Banderas, Luisma, Ismael y Juanca por lesión, mientras que Aarón y Chapa se perderán el encuentro por sanción. Vamos con la actualidad del Club Deportivo San Bernardo que visita este domingo el Municipal López Púa con la intención de puntuar en el encuentro ante la Unión Deportiva Tarifa, un derbi comarcal de rachas similares, partido correspondiente a la jornada 24 en el grupo gaditano de Primera Andaluza, que va a dar comienzo a las cinco y media y que va a contar con el arbitraje del trencilla gaditano Carrillo Orozco. El punto de ebullición del equipo de Óscar León, el Club Deportivo San Bernardo, está llegando a su momento exacto y, de este modo, sus prestaciones y rendimiento resultan cada vez más fiables y regulares. Se continúa deseando una gran racha positiva, como las que han protagonizado sus rivales en la pelea por los primeros puestos. Aunque el objetivo sea la de sellar la permanencia en el seno del Municipal, Alberto Umbría no se renuncia a nada. Para este nuevo envite del curso que les enfrentará a la Unión Deportiva Tarifa, el técnico del Club Deportivo San Bernardo tendrá que hacer alguna reestructuración en la convocatoria, ya que atesora numerosas bajas tras el polémico encuentro que disputaron la pasada jornada ante el Puerto Real, por lo que tendrá que reinventarse tirando de jugadores menos habituales. El entrenador del Sanber comentó que desde Trebujena el equipo está en una dinámica de sensaciones muy buena, a pesar de que los resultados no sean los que le gustarían. Dijo que quizá están en el mejor momento de la temporada, aunque parezca una paradoja. Sin embargo, tienen rivales difíciles en casa y en los desplazamientos, por lo que siempre es complicado puntuar. Comentó León que cualquiera gana a cualquiera, así que deben seguir con la buena dinámica de juego y no desesperar. Partido complicado para el Club Deportivo Guadiaro, el líder del grupo gaditano de Segunda Andaluza, que se va a enfrentar este viernes a partir de las 5 en el campo de la espera Club de Fútbol, un equipo que está en mitad de la tabla, un equipo incómodo y difícil. El conjunto del Club Deportivo Guadiaro viaja con algunas bajas importantes, pero se van a contrarrestar con algunas apariciones de jugadores que no han tenido tantos minutos y también podrían aparecer jugadores del equipo juvenil. Así que no encuentro que, de sumar los tres puntos en juego, sería en este caso la décimo sexta victoria consecutiva para el equipo de Sergio Mena. Terreno difícil para puntuar, el municipal de espera para un club deportivo guadiaro que está haciendo una de las mejores temporadas de su historia. El equipo está mentalizado y con muchas ganas, a pesar de las dificultades que se puedan encontrar allí. El técnico del conjunto Granota ha confirmado a Canal San Roque, Radio Televisión Municipal, que viajan a espera con toda la plantilla, a excepción de Joao, que está lesionado. Por otro lado, Albi Carrasco está prácticamente recuperado, pero el entrenador del cuadro del guadiaro prefiere no forzar al jugador para disponer de él en próximos encuentros. La buena noticia es que recupera a Jesús para este partido, que cumple con el ciclo de sanciones y que no pudo jugar ante el Cruz Roja Jerez en el encuentro de la pasada jornada. Sin embargo, la plantilla se podría completar con algún jugador del equipo juvenil, circunstancia muy habitual que se ha dado desde que comenzó la temporada. El objetivo para el Club Deportivo Guadiaro en este nuevo envite del curso será seguir con la misma dinámica de juego y de resultados, en la que se suma el objetivo de mantener la puerta cero. Será un partido muy importante que, de ganar los tres puntos en juego, el guadiaro afrontaría en casa el derbi ante la agrupación deportiva Los Cortijillos de la próxima jornada, la número 25, con la intención de aumentar la ventaja de puntos, 63 que atesoran, a 9 sobre ellos, que van segundos en la clasificación con 54 puntos. Vamos con más buenas noticias para nuestras perlas en el fútbol juvenil. En este caso, este jueves, arranca la 35ª edición del torneo Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales, Infantil y Cadete de Fútbol, que se va a prolongar hasta el 1 de marzo. En esta ocasión, la provincia de Málaga será la que acoja un torneo que va a contar con sedes, mijas y en Marbella. En el elenco de jugadores de la selección gaditana están convocados Jaime Menéndez e Ismael Martín, ambos canteranos del Club Deportivo San Roque. Gran noticia para el fútbol base formativo en el municipio sanroqueño, que sigue sacando perlas a las selecciones gaditana y andaluza. En este caso, en la selección gaditana, que tiene previsto iniciar este jueves el Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales, Infantil y Cadete, hay que destacar la presencia de dos jóvenes sanroqueños. Se trata del defensa central Ismael Martín y del delantero Jaime Menéndez, ambos del Club Deportivo San Roque Infantil. El doble campeonato medirá a las ocho selecciones provinciales en cada categoría, que se enfrentarán durante tres jornadas para obtener plaza en las finales del domingo 1 de marzo. En este acontecimiento deportivo, considerado la joya de la corona del fútbol formativo andaluz, por su notable seguimiento, estarán las cámaras de la Real Federación Andaluza de Fútbol, para dar cobertura en directo de dos partidos cada jornada. El cuadro del torneo, que ha sido conjunto para las dos categorías, está configurado por dos grupos. Grupo A, Cádiz, Córdoba, Almería y Huelva. Grupo B, Jaén, Sevilla, Málaga y Granada. Cádiz se enfrentaba este jueves a Huelva a partir de las cuatro y media, el viernes 28 a Córdoba a partir de las diez, y cerrará la fase de grupos el sábado 29 ante Almería, en un encuentro que comenzará a las diez. Los campeones de cada uno de los dos grupos en liza se medirán en la gran final del domingo 1 de marzo. Ya están preparados los tres atletas sanroqueños que van a acudir al Campeonato de Andalucía Sub-18 en pista cubierta. Por tanto, se acerca la fecha de la celebración de una de las grandes citas de la temporada en atletismo. Se trata de este Campeonato Sub-18 en la modalidad y que tendrá lugar el próximo sábado 29 de febrero en el Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera. Andrés Santos Albatierra y Daniel Martín Barranco son los representantes de San Roque en masculino con Yolanda Chávez Guerrero en el cuadro femenino. Los tres representantes sanroqueños han logrado colarse en el campeonato donde se encuentra lo más granado del panorama andaluz y en la que disfrutarán de un magnífico campeonato, de la experiencia y de las pruebas en las que tomarán parte. Estos chicos volverán a demostrar una vez más la calidad que tienen para enfrentarse a cualquier prueba en la que participen. El Club Atletismo San Roque vuelve a ser protagonista de una cita de altos vuelos con Andrés Santos Salvatierra que tomará parte de las pruebas de longitud y triple salto. Daniel Martín Barranco, por su parte, estará presente en los 60 metros lisos y 60 metros vallas, mientras que Yolanda Chávez Guerrero tendrá doble compromiso en el andaluz en sus especialidades de longitud y triple salto. El Club Atletismo San Roque